Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy la UBET, médica veterinaria zootecnista y quise aprovechar para hacer este video tan especial, tan práctico y tan importante, sobre todo para todos los que están estudiando medicina veterinaria o ya son veterinarios, porque hay ciertas consideraciones muy importantes que debemos tener presente a la hora de vacunar a nuestros gatos. Y aproveché para hacer este video porque como ustedes bien saben, en mi familia hay dos nuevos integrantes felinos. Cuando los adopté tenían alrededor de un mes de vida y bueno, con el tiempo ya están mucho más fuertes, mucho más grandes y llegó el día de su primera vacuna. Ellos tienen alrededor de dos meses, dos meses y medio. La primera vacuna en gatos se debe aplicar aproximadamente a los dos meses de vida. Si quieres conocer un poco mejor qué tipo de vacunas se deben poner, cuándo es ideal empezar este plan de vacunación y qué plan debemos seguir, te voy a dejar por acá un video que tengo específico hablando sobre todas las vacunas que debemos aplicar en gatos, porque en este video te voy a hablar sobre cómo se debe aplicar una vacuna. No vamos a hablar específicamente de las vacunas porque ya tengo un video sobre esto, sino qué consideraciones debemos tener a la hora de inyectar un gato vía subcutáneo. Por eso este video es especialmente para todas esas personas que están en el área de la veterinaria, porque son quienes deben vacunar a nuestros gáticos. Así que si te interesa este video, que estoy segura que sí, porque vas a darte cuenta que es muy importante, quédate a verlo y recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse. Y para no perderte ninguno de mis videos, activa la campanita de las notificaciones. Hace un tiempo les hice un video sobre cómo vacunar perros. También se los voy a dejar para que lo vayan a ver, que es muy interesante. Y quise hacer por separado un video específicamente de cómo vacunar gatos, porque en los gatos hay una particularidad bastante importante, que es la que hace que se deban vacunar en sitios y zonas específicas. Los gatos tienen una predisposición muy alta a sufrir de una patología llamada sarcoma post inyección. Es decir, que a raíz de una inyección puede aparecer un sarcoma. Un sarcoma es una neoplasia maligna, es decir, cáncer. En los gatos se han hecho múltiples estudios y se ha logrado identificar que ellos tienen una predisposición muy alta a sufrir de estos sarcomas post inyección. A diferencia de los perros, en los perros no es muy común, por eso el sitio de vacunación puede ser perfectamente en la zona del dorso, es decir, del cuello, y los podemos vacunar o aplicar inyecciones en esa zona sin ningún problema. Pero en los gatos pasa algo muy particular, y es que estos sarcomas se han visto con muchísima incidencia cada vez más. Entonces, por eso optamos por que las vacunas en los gatos y las inyecciones se apliquen en zonas diferentes del dorso o el cuello. Porque si nos enfrentamos a esta situación, que luego de una vacunación o de una inyección en un gato aparece un sarcoma y supongamos aplicamos la inyección en la zona del dorso, va a ser supremamente difícil retirar ese tumor, retirar esa neoplasia, porque como les digo, es un tumor maligno que puede generar metástasis. Entonces, lo indicado sería retirar esta neoplasia con márgenes amplios para así no tener ningún residuo de la neoplasia. Entonces, si los vacunamos en la zona del cuello, como comúnmente lo hacemos con los perros, va a ser muy difícil extraer esta neoplasia. Por este motivo, las vacunas y las inyecciones en gatos se deben poner en otras zonas mucho más distales, como por ejemplo los miembros anteriores o posteriores y la cola. Porque en caso de que apareciera un sarcoma post inyección, va a ser mucho más fácil retirarlo en una zona de la pata o en una zona de la cola, y sería mucho más viable amputar un pedazo de la cola o amputar un miembro posterior o anterior. Claramente no sería lo ideal y los veterinarios hacemos todo lo posible para que esto no ocurra, pero como está el riesgo, es mejor prevenir. Por tal razón, los veterinarios debemos evitar al máximo vacunar o inyectar a un gato en la zona interescapular, porque en este lugar va a ser muy difícil tener bordes libres en caso de que tengamos que extraer un sarcoma. También una recomendación es que siempre que vayamos a inyectar a un gato, o sea, una vacuna o un medicamento, lo hagamos en diferentes zonas, que nosotros también como tutores identifiquemos en qué zonas han aplicado vacunas para que el veterinario aplique estos medicamentos en lugares diferentes, para que así, en caso de que ocurra un sarcoma, poder identificar cuáles son los agentes causales más frecuentes. Y por esto que les cuento, la AAFP ha recomendado que las vacunas y las inyecciones en gatos se apliquen en las zonas más distales de los miembros. Les voy a dejar un pequeño cuadrito para que le tomen foto, donde van a poder identificar, dependiendo de la vacuna, en qué zona se debe aplicar. Por ejemplo, la triple felina, que es la primera vacuna que se aplica en gaticos, se recomienda que se aplique en el miembro torácico derecho, es decir, en el miembro anterior derecho. La rabia se recomienda que se aplique en el miembro posterior derecho, la leucemia en el miembro pélvico izquierdo y otros fármacos en el miembro torácico izquierdo. La rabia se recomienda que se aplique en el miembro torácico izquierdo y otros fármacos en el miembro torácico izquierdo. Para vacunar gatos, espero que te haya gustado mucho este video y recuerda compartirlo con tus colegas para que nunca olviden este dato tan importante. Recuerda suscribirte a mi canal en la parte de abajo. Chao, chao.